Hola, hola, saluditos para todos. En esta ocasión nos disponemos a cumplir con una misión encomendada gracias a nuestro amigo José Martínez. Para los que no saben quién es él, pues es una persona que le ha tomado mucho aprecio a Marvin, el niño que fabricaba pilas, tal vez ustedes lo recuerdan. Hicimos el primer reportaje de él hace varios meses por ser un niño muy trabajador. Y don José Martínez pues le tomó mucho aprecio, pues dice que tiene un sobrinito que se parece mucho a él y ha decidido apoyarlo en todo lo que pueda. Gracias de verdad a esa persona bondadosa por aquí están las vaquitas ya en este precioso amanecer y están ellas pues ya listas para que las vayan a alimentar. Y nosotros continuamos nuestro recorrido contando un poco de la historia de Marvin. Buenos días. Pues le venía comentando que Marvin es un niño trabajador que a sus 12 añitos lamentablemente perdió a su madrecita y digamos que es como que no tenga padre porque el padre al parecer está recluido, entonces no tiene contacto con el niño tampoco. Pero gracias a esas personas bondadosas que aparecen de repente para cambiar la vida de las personas y es el caso de don José Martínez que pues apareció. Yo diría que Dios lo envió para poder ayudar a este jovencito. ¿Ya es un jovencito? Ya es un jovencito. De hecho, don José Martínez le envía un regalito por su cumpleaños. Vamos a buscar su casita para poder llevar ese regalo. Muchísimas gracias a todas las personas de buen corazón que deciden apoyar a diferentes familias. Digamos, apadrinar. Yo así siento que don José Martínez pues es como el padrino de Marvin ahora y está pendiente de sus necesidades pues lo está apoyando con el fin de que Marvin pueda sentir la carga un poco menos pesada porque él es el responsable de su abuelita. Pues al perder a su madre, él quedó a cargo de su abuelita, pero también la abuelita quedó a cargo de él porque él es la persona que le provee para las necesidades que ella tiene. Ahorita el panorama está muy bonito. Ya es invierno y han caído a fuertes lluvias y eso hace que todo luzca verdecito. Aunque a veces el agua se acumula y hay un poquito de lodo, pero pero no es mucho. De momento de momento todavía la calle está bastante transitable aquí hay un poquito de lluvia todavía acumulada porque ha llovido bastante fuerte durante la noche y por acá es donde están construyendo ahorita buenos días buenos días qué tal bueno bueno qué bien con permiso vaya de acuerdo por aquí está Marvin nos dicen vamos a ingresar hola niño buenos días como está gracias mi amor gracias yo puedo mi amor no pesa ahorita es que en esta mano en esta mano traigo el teléfono por eso no me la puedo sacar ahorita pero no pesa mucho día buenos qué tal están bien bien este niño como está ya se me escondió bien 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 lo vemos ahora cosa seria irreconocible este Marvin sí ajá como se nos ha puesto bien tifería el niño sí hombre para que vea don José Martínez que está comprando ropa sí estoy comprando ropa y voy a comprar allá un pantalón de verdad sí ajá y un domingo mismo está bien se lo merece feliz cumpleaños niño gracias qué tal se siente en este cumpleaños Marvin bien feliz feliz sí ah vaya sí diferente a los otros años sí sí cuál es la diferencia entre los años anteriores que ha cumplido años y este cumpleaños no sé a mí nunca me celebraron cumpleaños nunca le celebraron cumpleaños nunca me celebraron cumpleaños nunca nunca bueno en esta ocasión es que se lo estemos celebrando verdad pero la diferencia es que cuenta con el apoyo de alguien verdad sí gracias a Dios sí ahí lo estamos apoyando ahí lo aconsejamos para que no llegara el mal camino está bien sí que lo aconseje como un hijo más sí como el de la familia sí ya ya es más diferente ya uno ya lo apoya porque pues sí no ande en las calles después ande para arriba para abajo ya el que ya no tiene mamá no tiene papá lo podemos pasar sí eso es bueno ajá niño usted se siente bien haberse quedado aquí sí 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 yo me quedé aquí mi abuela va a favor ajá el panorama ha cambiado un poquito la abuelita decidió regresar donde vivía antes supongo donde vivía antes ya estaba acostumbrada a vivir allá ya se acostumbró ya le gusta más allá que aquí le gusta más allá que aquí sí creo que sí no le gusta aquí me dijo que porque el agua casi no caía ajá por eso por el agua gracias por eso se fue ajá por eso ya cae todos los días el agua ajá cae de día en la noche a toda hora ajá aquí era pero cae ajá por eso se fue porque ve todos los días no cae el agua ajá como estaba así por día cae y como hace para bañarse usted como aquí tenemos bar y barril ah nos bañamos así ahí si hay cubetas ¿verdad? guacal cubeta barriles una gran pila vamos a ver esta gran pila pila refri ¿vea? se han hecho varias personas ya voy viendo varias varias pila refri así es que ahí se da su duchazo usted ¿y qué se siente ser apoyado por una persona? usted ya sabe que don José Martínez ha estado pendiente de usted ¿verdad? sí, he estado pendiente de mí ¿qué se siente tener ese apoyo don Marvin? este es su cumpleaños yo siento contento pues siento que me apoya yo siento bien agradecido con él ¿ya siente menos carga? no menos carga ya porque es una ayuda para usted sí así hasta puede ir ya pensando en comprar el adecito que usted quiere comprar ¿verdad? sí yo lo compré en el otro ¿por aquí cerca? sí, por un momento no, 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 no ¿por aquí cerca? ajá miren wow mira ajá una mascarilla Está lindo Deseoso el niño Así es que fíjese que don José Martínez me dijo Yo sé que Marvin va a estar cumpliendo años Y yo le quiero mandar un regalito Tampoco regalitos recibe mucho usted para su cumpleaños Tampoco regalitos no ha recibido mucho para su cumpleaños anteriores Una vez hay un vestido rojo me regaló Ah, de verdad Ah, una tan sola vez Ah, bueno, todavía se acuerda niño Sí Mire, qué buena memoria tiene usted Sí, mire, lo que vivía en la Pera Ah, de verdad Ah, vaya Todavía estaba viva su mamá, ¿verdad? Sí, todavía estaba viva Bueno, qué bien Sí Así es que por aquí le vamos a entregar su regalo de cumpleaños Por ahí es el sobrecito feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Ajá ¿Cuánto es? 50 dólares No viene nada más ahí ¿Y en el sobre? Un dólar, un dólar ¿Qué mentir? Se cayó Ajá Se me salió Espérame Hay que buscar en el bolso Porque era 51 No está Se cayó Se me cayó Vaya, está bea 51 51 dólares ¿Qué le va a decir a don José Martínez por ese regalo de cumpleaños? Sí, yo le deseo mucha bendición Y muchas gracias Por que se le hace conmigo No tengo que pagarle Por Dios le hemos llevado a su regalo Por la ayuda que me da Ajá Muchas bendiciones para tu familia Y me despedí Bendiciones y muchas gracias De acuerdo, Marvin Sí Vamos a despedir este video Dándole gracias a don José Martínez Por esta bendición de cumpleaños para Marvin Saludos, bendiciones para todos Hasta pronto Adiós 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 Adiós